Más altura con conjuntos neumáticos, comportamiento en baches. La subida de la carrocería permite superar obstáculos, pero... Se reduce la flexibilidad de la suspensión. El confort de marcha se resiente. Las ruedas pueden llegar a perder contacto con el piso. Interviene más el ABS y sus derivados, control de tracción y de estabilidad, entre otros. La causa es por la mayor presión de aire en los conjuntos neumáticos. Que pierden flexibilidad.